Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos acá en el estudio de LaPatilla.com. Hoy nos acompaña el ex presidente de la Corte Primera en lo contencioso administrativo, también coordinador de la Facultad de Derecho en la Universidad Central de Venezuela y profesor universitario Juan Carlos Apitz. Doctor, gracias por estar con nosotros acá en LaPatilla.com. El día de ayer cinco tribunales penales nos sorprendieron a todos los venezolanos con decisiones que impiden o que no facilitan un proceso democrático. Para el día 26, 27 y 28 estaba programado el proceso de recolección de firmas y ayer cinco jueces, me imagino que supervisado por los presidentes de los circuitos judiciales penales de cada una de esas entidades, estamos hablando de Carabobo, Apure, Monagas, el Estado de Aragua y el Estado de Bolívar, y bueno, suspendieron el proceso de recolección de firmas. Y de manera expedita el Consejo Nacional Electoral en horas de la noche, pues, acata la decisión de estos tribunales. Quisiera saber en primera instancia cuál es su consideración. Una patraña judicial dirigida a arrebatarle a los venezolanos un derecho político esencial, un derecho político y un derecho humano esencial, como es expresar su opinión si desean que Nicolás Maduro se quede o no en la presidencia de la República. La solicitud para un referéndum revocatorio presidencial es parte de los derechos políticos que tenemos todos los venezolanos por vivir en democracia. Y aquí lo que ha habido es una patraña judicial que uno puede perfectamente desmontar. ¿Dónde comienza esta patraña? Primero, la sala electoral, la semana pasada, entre gallos y medianoche, firma una sentencia, la sentencia 817, en la cual se dice que la recolección de voluntades no es nacional, sino por Estados. A pesar de que el artículo 72 constitucional claramente dice que la solicitud de voluntades o firmas debe hacerse en consideración al tipo de funcionario a revocar. Es decir, si es un funcionario nacional, como lo es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la recolección de las firmas es a nivel nacional y no importa si se recolecta o no el 20% en cada uno de los estados que integran la nación venezolana. Bueno, a pesar de que el artículo 72 es claro, es diáfano en ese sentido, la sala electoral, contrariando el texto constitucional, dijo no, es por Estado la recolección del 20%. Esa es la primera alcabala en la cual montan esta patraña judicial. Y ahora, el día de ayer, varios tribunales en Aragua, en Carabobo, en Táchira, en Bolívar, en Apure, dictan unas medidas cautelares, extrañamente un juez penal dictando una medida cautelar más allá de privar o no de libertad a un ciudadano, suspende la recolección de voluntades o firmas que se realizaría el 26, el 27 y el 28, digamos, en conexión perfecta con esta sentencia de la sala electoral. Y acto seguido, aparecen las rectoras del CNE acatando, supuestamente, estas decisiones de los tribunales electorales y suspendiendo la recolección que se haría la semana que viene. ¿Tienen competencia, tienen jurisdicción estos tribunales penales para prohibir este llamado o esta consulta popular o esta acción popular? ¿Tienen la facultad para hacerlo? Y lo otro que también quisiera preguntarle, doctor, es que como esto fue en cinco estados, ¿pueden cinco estados paralizar el resto de la actividad en el resto, valga la redundancia, en el resto del territorio nacional? Nunca un tribunal penal tendrá competencias para conocer directamente, vía querella privada o acusación privada, de delitos electorales. Lo que la ley de procesos electorales dispone es que quien conoce de la Comisión de los Delitos Electorales es el Consejo Nacional Electoral, quien pudiera, si considera que hay indicios de culpabilidad o de la comisión de alguno de estos delitos, instruir lo pertinente al Ministerio Público para que el Ministerio Público abra una averiguación. Y si de esa averiguación se determina que hay la Comisión del Delito Electoral y que hay indicios de culpabilidad con respecto a una o varias personas, entonces se dirige a los tribunales penales para pedir, para solicitar la apertura del proceso penal. Bueno, aquí todo se hizo al revés. Aquí fueron unos particulares a un tribunal penal, denunciaron la Comisión de Delitos Electorales y un tribunal de control penal dictó una medida cautelar suspendiendo el proceso de recolección de voluntades del 20% en cada uno de los estados que ya mencioné. Entonces, obviamente, no tienen competencia y además al no tener competencia, estamos ante una clara evidencia de una usurpación de funciones. Y siendo que se trata de un acto donde hay usurpación de funciones, el acto que deriva de este tribunal la sentencia es nula, absolutamente nula, y además no debe ser acatada. Por eso es que sorprende que las rectoras del CNE hayan acatado tan mansamente esta sentencia de los tribunales penales. No hubo tampoco pronunciamiento del Ministerio Público, es decir, que es el órgano que rige la investigación penal, por lo que se podría presumir que no ha habido una investigación para determinar si efectivamente hay personas que firmaron que de repente su firma no corresponde a la persona que estampó la rúbrica. ¿Cómo debería ser ese proceso? O sea, para ellos poder determinar que evidentemente pudo haber una falsa atestación. Bueno, a ver, el que debería dirigirse al CNE para pedir la investigación es la persona que ve que su firma está estampada en ese 1%, que es lo que están impugnando cuando se recolectó el 1% de las voluntades para activar el siguiente paso del procedimiento revocatorio, pedirle al CNE que abra una averiguación para que efectivamente se determine si él aparece y si aparece quién aparece firmando por esa persona y luego entonces el CNE se dirige al Ministerio Público para que se abra la averiguación. Bueno, aquí no. Aquí lo que se hizo fue ya partir de la premisa de que se había cometido que hay indicios de culpabilidad de un delito y que entonces eso permite tomar estas alocadas medidas de los tribunales penales que no tienen competencia para asumir estas medidas como suspender procesos electorales o suspender alguna de las etapas de la activación del proceso revocatorio. Es decir, estamos claramente ante una usurpación de funciones y estamos claramente ante una contradicción flagrante de la Constitución Nacional. El otro punto, doctor, varios dirigentes de la MUT les impusieron medidas de coerción personal que no pueden salir del país. ¿Puede una persona a través, o sea, un querellante introducir su recurso en un tribunal y de una manera expedita el juez determinar y decidir que va a darles medidas de coerción personal a estos dirigentes sin haber una investigación previa, sin evaluar si hubo o no hubo delitos? O sea, a buenas a primeras, fulano, 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 futano, no pueden salir del país. Evidentemente un juez penal no puede realizar una decisión como la que usted está mencionando pero además debo decirle lo siguiente, ¿por qué se dicta prohibición de salida del país respecto a estos ciudadanos? Bueno, porque ellos son los que aparecen solicitando la activación del referéndum revocatorio. Ahora, eso los hace culpables, eso los hace presumiblemente responsables de la comisión de los delitos que se le imputan. Porque la responsabilidad penal es individual. Es personal. Entonces el hecho de pedir la activación del referéndum revocatorio los hace directamente responsables por la comisión de los presuntos delitos que están imputándose. Es decir, ellos son los responsables. Porque lo que tenemos que tener muy claro acá es que como no ha habido investigación penal que adelante el Ministerio Público, aquí no hay presuntos responsables. Es decir, el hecho de ser solicitantes no los hace responsables. Ya para concluir, doctor, quisiera hacerle dos preguntas. Uno, los días por venir. Y dos, ¿estamos realmente en democracia? Te respondo la segunda, por la entidad de la pregunta que me estás haciendo. Todo lo que está sucediendo me permite concluir que en Venezuela el gobierno derivó en un gobierno dictatorial, en un gobierno que desconoce abiertamente la Constitución y la ley y que utiliza los poderes públicos en complicidad para mantenerse artificialmente en el poder, a pesar de que la mayoría de los venezolanos detesta las políticas económicas, sociales, sanitarias y demás del gobierno nacional. Es decir, estamos frente a una minoría que detenta el poder de manera arbitraria y bajo amenaza de represión para aquel que pretenda mover a esta minoría del poder. Sin lugar a dudas, nosotros vivimos en dictadura. Y luego, la otra pregunta que me hiciste, estaba dirigida... Los días por venir. Bueno, yo creo que los días... ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Qué pueden hacer los abogados? ¿Qué pueden hacer los ingenieros? ¿A dónde acudir para poder buscar una salida que pueda ser democrática? Sin lugar a dudas, las salidas institucionales están acorraladas. El gobierno tiene secuestrado todos los poderes públicos y, por ende, todas las instituciones de un Estado como el Estado venezolano. Yo creo que los días que están por venir son esos para cumplir el artículo 68 de la Constitución. Todos tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas. Este es el momento de salir a la calle a reclamar nuestros derechos y garantías consagrados en la Constitución. ¿Cómo interpreta Juan Carlos Apitz el artículo 350 de la Carta Magna? No, yo creo que el artículo 350 se impone como un deber para los venezolanos, pero me gusta más aún el contenido del artículo 333 de la Constitución, que dice que cuando la Constitución deja de ser vigente, todos y cada uno de nosotros tiene el deber, tiene la obligación de luchar por el efectivo restablecimiento de la vigencia de nuestra Constitución. Y siento que ese es nuestro compromiso. Luchar porque la Constitución se cumpla, porque nuestros derechos y nuestras garantías se hagan efectivos. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Apitz, por haber compartido con nosotros acá en lapatilla.com. En nuestra próxima entrevista estaremos abordando este tema que ayer sorprendió a todos los venezolanos. Estará con nosotros también el ex juez Ángel Serpa Ponte está con nosotros. Por ahora los invitamos a que continúen con más de todas las informaciones que aparecen a través de www.lapatilla.com. Será hasta una próxima oportunidad.